Música Música Azteca cuadrada No No en verdad Ya se empajó Oita Oita Aprovecha Asi como Asi como lo oe Ahorita va a pasar sol Vamos hacia el camino E este Por la misma? No, no, no. Va a irse por las calles. Con el otro bien. Usted sabe que siempre que nosotros le hemos avisado nunca tenemos un problema. A ver si le va. A ver si le va. A ver si le va. Si, si no hay problema ahí. No, pero no se preocupe por eso. No, pero no se preocupe por eso. Gracias. Gracias. Fuera ya de la rutina para trabajar. Este me vino a chacar aquí. No, pues eso es lo bueno viejo de que, bueno que ya tengan tiempo las milpas, pues ya el trabajo se está un poco acabando. Entonces es lo bueno de que te cargas tu día de ganas también porque nos gustamos. Están haciendo los muchachos mira viejo. Paseando. Y ustedes que solo paseando los espejos muchachos. Haciendo un día de trabajo. No lo puedo pues. Si, es que ha logrado ganar un día mire y yo ando por aquí. Por ahí estás campeando. Los chaparros van a tener paz. No. 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 No, no. No, no. No, no. Pues está bueno muchachos que estamos paseando. Nosotros ni si queremos saludados. No. ¿Está bien? ¿Ale gente? Bien, cartero. Bien. ¿Provecho ahí? Gracias. Hola, ustedes paseando. Por aquí. Y aquí hay una rutina. Disculpa que nos habíamos saludado. No, no me preocupes. Por venir platicando, se lo había olvidado. Ajá, pero que bien, le va a hacer. Y lo vamos a dar un lejos. Mira viejo, ya que ellos van a quedarme con gallas porque me hagan compañía y para allá, porque me da miedo y no está sola sola. Basta, entonces, mira. Y ahí está usted. Mira, ahorita que te vas, por favor, me haces una marchata. Vamos por ahí. Voy a ver qué hay de gente ofrecer, viejo. Hay que esperar. Y para cuando yo llegue, que te matan, ¿no? Está bien, es decir. Vamos a seguir trabajando. Así me acompañan los muchachos. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. ¿Estás trabajando? Sí, yo lo tengo que dar aquí. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Suerte, suerte. Suerte, tío. Dale. Sí, muchacho. Tú vas a estar en la calle sin hincapié. Sí, él le ha dado un día de chapeo aquí a ver cómo le va, porque la mera calle Anabipa está terminando el trabajo. No, 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 no. Son temporadas de la milpa, entonces, pues la verdad, hacen falta los bispecitos en la casa, y... Sí, ya que él lo ha logrado en su día, pues... No se sabe cuándo le llega el patrón que le va a dar mantillas, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, como que mira bonito. Sí. Sí. Sí, en lo bonito, que se te da poco de trabajo, y que ya sale. Bonita, ¿no? Sí. Pero ahí es una temporada, ¿no? Es una temporada, ¿no? Es una temporada, ¿no? Hay que buscar, ¿no? Trabajo casi no hay, ¿no? ¿En serio? Sí. Ahí casi trabaja. No. Ah, no. Casi no. No, pues ya es casi un poco de trabajo. Sí. Sí. Coco a poco, ¿se consigue para un día lo más? Ah, sí. Como la verdad, pues... Sí. Sí, más con eso, que yo tengo a los niños en la escuela, pues siempre faltan las coritas ahí. Para dar las coras. Sí, por eso tiene que trabajar él. Y son cinco dólares que a uno le paga. Ah, ya, pues... Cinco pesitos. Ya sale la comida. Se tiran para allá, se tiran para acá y no se ve. Cuesta más ganarlos aquí, como gastarlos. No, sí, es cierto. Para ganarlos son seis horas, para acá lo entero, y no. No, sí, es cierto. ¿Qué? ¿Para que vea? Sí. ¿Cómo es un otro desvivo de corta? Sí. ¿Va, qué le dié? Sí. Sí. ¿Qué le dié? ¡Clarmelo! Es un buen amigo. Y mire, ve, en el mismo. Sí, sí. ¿Qué le dié? ¿Qué le dié? ¡Sí! por lo de que nos vaya a regresar o que usted no tenga pena nosotros vamos a andar pendiente por algo bueno este le va a abrir al pendiente del teléfono prenda lo que lo anda pagado ok le da la oportunidad le da la oportunidad y que es un trayecto grande si y aqui tiene que caminar el teléfono porque si no vamos a ir al postre yo si vamos a ir por el postre nosotros vamos a ir a tomar y vamos a ser dijo ajá ajá Más información www.mesmerism.com si ah bueno un poco fuerte entonces ajá como ya vamos a ver que horas son dos si crees que no nos vamos a tomar una foto por allá arriba crees puede venir quita vamos pues tal vez no nos ve la gente uno dijo si tal vez no nos venga y si no nos ve y si nos ve la gente no 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay sí! ¡Que está feo el calor! ¡Se vea con el jugo, lo vamos a repartar! ¡Muy bien! 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 ¡Para más jugo también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy amirim a ver si ya lo vamos a soboestar! ¡Ah! ¡No pues señorita! ¡ kunnen! ¡Ladito o gozo! ¡ riktые говорят theft! ¡Muy horicky y asc zamoro! ¡Muy bien! ¡Pero pie abajo también! ¡Ay, sí! Es una de chapuzón, ¿verdad? No, no, es una de las ganas de perro. Así uno lo anda tomando. Sí, así dicen, también ricos los mugos. No, también rico, pero es algo malo. Se va a llevar a casa también, está ahorita. No, no sé. Le da toda la suerte, así lo montamos. Hasta aquí, sí. Yo hago un certazo. Sí, porque yo siempre salgo a dejarle comida, ¿verdad? Y siempre hay ocasiones que nos encontramos, ¿sí? Porque fue suerte, digo, porque... Ay, mierda. Sí. Ocasiones que a veces uno da, ¿verdad? Porque... Nunca se iba a imaginar... ¿Vas a imaginar que nos ibas a encontrar? Ni lo esperaba. Yo ni lo soñaba, pues. A veces dicen que son coincidencias, pero no, a veces no se ve al destino, le tienen preparado. No, no, es por destino. Porque yo solo iba a soñar, y le he sentado mis ensayos, las que le llamas, ¿no? Y hay veces que yo había realizado el jugo, o la soda, o la... Vaya, porque la que los sueños se le hizo realidad, mire. Porque... Ya estamos aquí disfrutando de este rico humo. Yo lo estoy soñando, digo, a la noche. Sí. Pues así, pues, tus ojos salen con el de una. No, pues. No, así es. ¿Ya es tu herpes? Sí. ¿Vas a ir a la milpa? ¿Qué? Cuando vengan a comenzar a las manos. Ah, de montes. Aja. El día de la mañana, yo vine con la milpa, y como... Bueno, bueno, está bueno. Y como el monte no quiere, el pendiente, ¿no? No, tiene que fijar el pendiente, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí.